Y aquí está, señoras y señores, parte del equipo campeón de Hindú, con el capitán del centro, Juan y Gostier, con Fran 12 a la derecha, con el cerdo Díaz Bonilla, que tiene la trompa, no, la trompa no el ojo, la trompa vino así, me dieron por todos lados, bueno, felicitaciones, primero y principal, muchas gracias, bien, muchas gracias, mamita, la van a pasar peor acá que en el partido, les aviso, porque tenemos mucho material fuerte, que los incrimina, no sé si, cámara sorpresa, viene ser el campeón, te parece hacer los mejores, por eso, porque viene incontento, viene acá, Hay que darle, perdón, yo iba a preguntar una cosa, el elefante ese particular que tiene ahí, cinco veces ya salieron campeones, y es cierto que en una oportunidad el elefante no les trajo suerte y lo sacrificaron? No, no lo hicieron, intentamos cremar, pero no prendió, claro, es paquidermo y es difícil eso, para que, no es combustible, pero este sería, pensé que era ese mismo embalsamado, o no, es el mismo creo que lo arreglaron, pero es cierto, que lo querían, lo querían asesinar porque traía mala suerte? No, 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 la historia fue así, después de que lo usamos nosotros, el equipo de hockey del club, jugaba la permanencia en la C. Es como los manchas a los delijos, las manchas, no las ganas, no los manchas, no, las mujeres, no, y los mufalos, no, y lo llevaron a la regata, creo que jugaban, y perdieron y lo abandonaron ahí, y después empezaron a correr por Facebook, y demás, fotos de las que les habían ganado arriba del elefante, Las chicas muy mal Lo dejaron ahí ¿Tiene algún nombre en particular? No, nunca más ¿No tiene nombre el elefante? ¿Horacio? ¿Lo podemos bautizar ahora? Julio, Julio se llama Perdón, el elefante que fue recuperado bien No se presta más, no sale del rango Por un pesito hay que hablarlo Parece otra cosa O sea que el elefante lo dejaron de lado Porque pasó eso con las chicas de hockey ¿Y qué dijo el elefante en todo esto? Quedó tirado porque lo dejamos ahí ¿No habla el elefante? ¿De qué estás hablando? Bueno, aparte de un tipo de comunicación No, hubo un exorcismo después ¿Ah, sí? ¿Y qué hicieron? ¿Posta? Sí, sí Hay un cura en el club que se llama ¿Nosotros están bien? ¿Un club en el club? ¿El club en el club? ¿El club en el club? ¿El club en el club en el club? ¿El club en el club en el club? El club en el club en el club en el club ¿Y qué hizo? Todo el procedimiento ¿Qué es el procedimiento? Un exorcismo No, 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 no Hay que decir que más allá de este acto puntual El elefante ha traído suerte Del 2006 hasta acá Y han ganado varias veces La verdad que se usa Las veces que tuvimos la oportunidad De jugar una final Lo llevamos Y por ahora nos viene saliendo bien No, aparte Queda constatado y claro Que sirve porque Ustedes no son un buen equipo Dependemos del elefante ¿Dónde lo dejan? No, queda en el club En su momento lo devolvíamos Al que se lo alquilábamos Y después lo compraron Llego una semana a la casa Invertiendo, invirtiendo Una semana cada uno En la casa Claro, me lo saio Estoy con el elefante ¿Qué es lo? Un plomo Claro En los festejos Hubo un grupo musical Que pertenece a quien de ustedes Que La yo dos El único que ha descubierto No, no, no Es Juan y que es un tipo Que siempre boicoteo la banda No, boicotea ¿Y qué consiste la banda De ladrones? Más que nunca una banda Más que nunca una banda ¿Qué hacen? ¿Cover? ¿Qué hacen? Hicimos todos covers En algún momento Tuvimos algún tema propio Pero no funcionó Pero no Además el otro día Estaba muy violenta La gente Le pegaban con una correa de guitarra Al baterista Te vemos Te vemos Se cortó En medio de la noche Todos los temas Así que no Salió lindo para nosotros Pero para la gente Que está ahí abajo No sé si te divertís No disfrutó Parecía un show de punk En los 70 Pero ¿Qué tocó la batería? ¿Cómo que requiere Ramones? Hicimos un poco De dos minutos ¿Qué más hicimos? Hicimos divididos Algo para que Te quieren Mezclamos todo Porque a dos minutos Lo habíamos invitado una vez Y se cambió la fecha De la final Y no pudieron venir Y la gente se quedó Con ganas De todas maneras Creo que se viene Un gran festejo Próximo Seguramente Más allá de lo que han hecho Y el sábado Fue un lindo festejo Escuché que estaban Arbando algo Entonces digo A lo mejor Le damos un poco De publicidad Estamos viendo A ver si se hace otra fiesta Pero el festejo Fuerte fuerte Fue el sábado Golpearon gente ¿A qué le llamamos Festejo fuerte? Me interesa Acá tenemos Un número uno Quiero relacionarlo con el fútbol Y bueno A ver No, no El festejo fue Hubo fiesta en el club Duró hasta las 9 de la mañana Ah Bien ¿Por qué tan temprano? Porque No quiero ir a la boca del día Nada Pero duró hasta las 9 Y bueno Fue la fiesta del club ¿Quién puede entrar a esa fiesta? Ah Cualquiera Hay dos Hay dos Hay dos pistas ¿Cómo decirlo de alguna manera? Dos pistas El club Son todos y casados El bar No, no Ahí estamos Toda la familia Así que Estamos todos mezclados Pero abajo Es como que viene la gente del barrio De Torcuato Había mucho Mucho guachiturro abajo Y del tío Y arriba van los que son del club De toda la vida O los jugadores Familiares Y ahí está un poquito más restringida Se para Guaviva O alguien en la puerta Y selecciona Quién puede pasar y quién no Me disculpo una cosa Es importantísimo Un detalle importante Del señor Gautier Que justamente Vino su novia Y le propuso matrimonio En el medio de la fiesta Y ella tenía una remera Que decía Si quiero ¿Es cierto esto? Si yo no leía Lo que decía la remera Ya no podía leer Pensé que estaba Medio borrosa Pero bueno Era Había hablado con un amigo Que si salíamos campeones La remera estaba perfecta La remera estaba bien Que estaba mal Y dije que si salíamos campeones Me animaba a pedir salud A proponerle Adelante de todos Y bueno Me ganó Por décima vez ¿Por qué jugaron tan bien? ¿Cómo por décima vez? No Porque la historia Miren es que Juan estaba con ganas de casarse Y la novia lo paraba un poco Era medio Entonces lo que hablamos con la novia Fue Que era una remera Que decían Juli dice que sí Y le estábamos Soñábamos con que a la una Antes de tocar Seguir viendo sin tu amor Le decíamos Juan y me da remera Y cuando dije Bueno tráiganlo a Juan y acá Y apareció Estaba una mancha de ferné Y le digo Lee lo que dice acá Y me miraba Y no entendía Otro detalle importante Para que conozcamos un poco más Al señor Gutiér Que es verdad Que le mentía A sus padres Con respecto al estudio Nada No fue tan así ¿Cómo no fue tan así? ¿Quiere que lo lea? No sé que me lo han contado Pero me escapó Que había metido Cuatro finales No, no se te escapó No, me mentiste directamente Me mentí Mentió, sí Pero se cruzó después Con un profesor Cuéntelo cómo fue todo Yo no sabía Que mamá tenía una amiga En la facultad Que trabajaba en la facultad Qué detalle, ¿no? Qué detalle Y yo le había dicho A mi vieja Que había metido Cuatro finales de cinco ¿Y la realidad cuál era? ¿Cuántos habías metido? No, no me había presentado Hace tres meses Que se levantaba Y iba al gimnasio Y quedaba cerca ¿Qué estudiabas? Marketing Marketing ¿No metiste ningún final? No, porque me iba a cambiar De carrera Y mi vieja decía Da, los finales Igual, sí Bueno Le dije que Estaba muy contento Y dijo A la amiga Estoy muy contenta Que Juani Metió cuatro finales Tenemos un problema De micrófono Importante ¿Pero cuál es? Sí, no sabemos poner Porque ninguno rapa No, ninguno Pero bueno Dios dirá Salva el sol y ese micrófono Al que adivina Hay un problema Hacemos una pausa Sí, hacemos una pausa Hacemos una pausa Arrmamos el micrófono No, no Y volvemos a seguir La música Bueno Acumimos el problema Como estaba Como no quería reconocer Que había mentido Hacía ruido a propósito Con el micrófono Y yo lo debo ser Arrmamos el micrófono Era el hombre Que miente permanentemente Que le dijo a su padre Tí cuatro de cinco Además Ni una Me gustaría agregar Una cosa más del señor Tan macho Que se lo ve En la cancha En todos lados Tomar decisiones Capitán El primer oral Que dio en la facultad El hombre Se desmayó No, de los negros Ante la situación Adelante de todo De toda la facultad Vinieron todos a verlo Este es el hindú Indudablemente No hay buenos equipos De rugby ahora No son competitivos Es que hay gente Que se desmayará Bueno, mucho Perdón Bueno, es un momento Nervio Estaba nervioso No había desayunado Le bajó el azúcar No, me engancharon La verdad No sabía mucho Y... Es un minoso De verdad Digamos que nada Todos sus problemas Pasan por la facultad Evidentemente Por eso la largo No, ahora volví Pero bueno Me bajó Ahora volví Quiero ver si volvió O sea, vos que preferís Hay gente que le dice Que volvió Hay gente que le dice Que venga un tipo De dos metros De alto Y dos metros De ancho De frente Hacia vos A que tener que dar Un oral Sí, prefiero Preferís Sí Bueno, está bien Yo no No, bueno Bueno, yo no sé Bueno, vos Eugenia Bueno, quiero que veamos Parte de las imágenes Del partido 15 a 9 Con resultados 15 a 9 Entonces, ¿no? En la final Perfecto Vamos a ver un poco De imágenes Y me cuentan Según los entendidos Porque la verdad Que nosotros Nos vemos un poco Nos gusta Pero tampoco Somos entendidos Pero le pregunté A varios Está el Colo Fuseli Por acá Está Marta Alberg Que relató el partido Que Indú manejó Los tiempos del partido Y que fue superior No, tuvimos Al principio del partido Tuvimos suerte Pudimos hacer un try La contra Y después Nada, los últimos 10 minutos La verdad que sufrimos mucho La plata estuvo Para ganarlo Y bueno Nos terminó saliendo bien A nosotros Y ganamos ahí nomás ¿Cuál fue la Tenían alguna estrategia Algo? Ya me imagino Habían enfrentado a este equipo Pero ¿Cuál era el fuerte? Habíamos perdido encima Con la plata Por eso ¿Qué hora era el fuerte Que tenían que aprovechar Para...? Habíamos hablado De aprovechar Cada situación que teníamos Para sumar Tanto de los penales O con los tries No desconcentrarnos No desconcentrarnos Nos pasó mucho Durante el año Que tuvimos muchas lagunas Con la plata Fue un partido Que de a rato Nos desconcentramos Y perdimos Nos ganaron bien Así que bueno Ahora la idea Era no desconcentrarnos Y poder jugar Los 80 minutos Bien concentrados Bien Se juega con mucho nervio Porque bueno La jugada Del primer try Que decían Es un error Que ya estaban atacando Y los nervios En el pase Se sintieron nerviosos Se fueron soltando No se jugó En general el partido Fueron muchos errores En cuanto al juego de manos Se cayeron muchas pelotas De los dos lados Pero por nervios O por la presión De los dos equipos Y por ahí en esa instancia Es más difícil jugar Por los nervios Por la gente Está afuera Adentro de la cancha No se escucha nada La jugada Hay mucho ruido Afuera Y me parece que fue un partido Trabado por eso Trabado por eso Más que nada Por los nervios ¿Y veíamos tu golpe? ¿Qué pasó con ese ojo? ¿Ya era de antes? Se bajaron todo el partido ¿Tenés identificado al agresor? No Fue parte del partido Y parte en la fiesta En la fiesta Más que nada Los golpes son en la fiesta ¿En la fiesta? Sí, no tanto en la cancha Dime cómo sabe eso Exacto Porque también Tiene mucha rango Soy barman Soy barman Ahí está el final Fetejo Indú campeón Cinco campeonatos Desde el 2006 para acá Mirá si no trae suerte La elefantía Además un gran equipo Por supuesto También hay que decirlo Bueno Felicitaciones chicos Gracias por haber venido Gracias Gracias Lo mejor para Juani Que se casa La reforma La banda de rock Se pueden venir a traerlo Para darlo Gracias A la vez Tienen que venir a tocar Un día de hace este año ¿Cómo no? Me desmayamos como Juani Si venimos aquí Fue un fenómeno chicos Gracias por haber venido